Buenas, hoy vamos a abrir Feudum Este cajote con este juego que tanto ha de que hablar porque parece ser que es ultra mega duro De 2 a 5 jugadores, 14 años en adelante, 80 a 180 minutos la partida Parece ser que es muy duro y necesitas bastantes partidas para controlarlo Y lo acaba de sacar maldito Games en castellano Vamos a ver Que tenemos dentro de la caja Aunque aquí se vea diferente de idiomas, por delante se vea banderita Sí, pero aquí está español y delante también Aquí, banderita española Vamos a ver Listo y banderita española Multidioma Cajote enorme Vamos a ver, ¡uh! ¡Qué bien huele! ¡Huele genial! Reglamentos Me gustan más otro tipo de olor, pero huele bien Estos dos fuera Y aquí tenemos el reglamento Los componentes En el pañalito El tablero La preparación Cómo jugar Realizar las acciones Este es un juego en el que pues estamos en un mapa y tenemos que ir conquistando feudos Y recolectando, podemos batallar si queremos contra los jugadores Y atuciendo con marcianos Podemos incluso controlar a los monstruos No hay marcianos Pero hay monstruos Pero hay un monstruo Hay dos monstruos Uno, creo que es un terrestre y otro acuático Ayudas de jugador en un montonazo de idiomas distintos Que son cartulina tirando para folio Sí, son algo raro, ¿verdad? Es una cartulina como tirando para folio Pero es como plasticosa Mola No sé Vale Estos son, creo que son los resúmenes de los tres gremios que hay Que son 18 opciones Y aquí además tiene las acciones de las 11 cartas Que cada jugador pues tiene 11 cartas Y va jugándolas en su turno, eligiendo unas y jugándolas Es un gatito El resumen de la ronda Sí Y bueno, pues una para cada jugador Y además mola que es de los colores de los jugadores Venga, fuera esto ¿Qué tenemos por aquí? Troquel Estas son las bolsas de los jugadores y las moneditas Un montón de monedas Moneditas Mastroquel Este es muy gordo Sí, es el tipo El otro era normal Pero este es gordísimo El tipo de galerist Sí, es muy gordo Con dianas Con esto creo que eran ciudades Estos eran puestos de avanzada Ya no me acuerdo muy bien Nada, ya iremos viendo Y aquí tenemos aquí el tablero que es súper largo El tablerito Que yo tengo dudas si me va a caber en la mesa Mira, porque es que además Sí, sí cabe Es de cuatro balas ¿Ese es el largo ya? Sí Cabe perfectamente Bueno, tanto como perfectamente Cabe justillo Cabe justo, eh Justillo, justillo Creo que el tablero me dio a uno y poco La mesa creo que es de uno veinte de ancho De largo Cabe en justillo Este es el tablero que es el tablero que iremos colocando y a los lados tenemos los distintos gremios Cais y cremios distintos Ahí tenemos tres Y aquí tenemos otros tres Más cositas ¿Qué más tenemos por aquí? Madera Un montón de madera de los jugadores ¿Qué pestusilla? ¿Qué? ¿Qué? De cada color hay dados ¿Qué son de madera? Hay hexágonos de madera también, ahora son unos dados Toda madera Y ya está Porque estos son recursos ¡Ja, ja, ja! El muestro de tierra y el muestro del lago Vamos a ver primero Los muestros son súper graciosos Vamos a ver primero los dados ¡Tú bueno! Aquí los tenemos Dios, son de punta a punta, eh Estos no son dados para tirarlos Estos son peones, ¿vale? Cuando tú colocas el peón lo colocas creo que era por el lado que no quieres Si no, las puntillas se pican Claro, porque no son dados para lanzarlos Se los tiras a la cabeza y se los clavas a alguien Discos, los discos de los jugadores Estos son, pues hay azufre y no sé qué más Hay comida y no sé qué es ¿Azufre? ¿Lava? ¡No, artístico! No, azufre nada más Marcadores de puntos de victoria de los jugadores Eh, marcador de jugador inicial Con un tono de azul pastel Sí Me molan los colores ¿Esto qué es? ¿La tapa de esta o no? Pero podría ser, eh Es verdad ¡Ja, ja, ja! Es verdad Podría ser perfectamente Ya veremos Más cositas, más cosas Venga, los monstruos Vamos a ver los monstruitos estos Adonan su bolsita ¡Uh, qué raros son! Son como de arcilla Bueno A ver Son de arcilla Uy, que tener cuidado que no se caigan Son así, algo raro Son de arcilla o de barro o de cerámica Se estropea o algo así Y no es madera ni es plástico Un monstruito el que va por el agua Son superfilosos Este siempre me llama un montón la atención Tener mucho cuidado con él Dan miedo, eh Un montón de bolsas además de buena calidad Una bolsa de tela Y cartas Las cartas de los jugadores Y unas cartas de decretos reales Si no recuerdo mal ¡Qué bien huele! A ver Y toma castañazo Un montón de cartas De lino, buena calidad Pues las cartas de los jugadores Y los decretos reales Hay un montón Estas son de los jugadores Y los decretos No sé ¿Están aquí ya? ¿Serán estos rojos? No Eso es azul No lo sé No lo sé A ver si lo he soñado Ya veremos Porque aquí no hay nada Y aquí tampoco Y ya está Y el inserto Vamos a ver el inserto La cuna, mejor dicho No es un inserto Es una cuna Muy chula ¡Ay, graciosa! Y de cartón grisecito Esta no se dobla Y nada más Esto es Feudun Veremos a ver Y ya veremos a ver Cómo funciona Muchas gracias por ver el vídeo Y un saludo ¡Adiós! ¡Adiós! Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Porque eso me ayuda mucho Y si te gusta el canal Suscríbete Para que puedas estar al día De todos los vídeos Que voy subiendo ¡Adiós! ¡Adiós!